En el marco de este mega festival internacional que se hizo en Villa María Córdoba estuvo el Red Bull Caravan, este avión, esta turbina que tenemos en Argentina nos invitaron a hacer un salto tándem, lo compartimos aquí en este Sala de Máquinas 360 ¿Cómo andas amigo? Estamos ideal para saltar el vicio ¿Qué estás haciendo con ese arnés? ¿Vas a pintar un edificio o qué vas a hacer? Saltamos, esta noche saltamos Estás en Villa María, en el aeropuerto internacional Bien, bien ¿Vas a saltar de un avión? Saltamos de un avión del Red Bull Caravan, sí señor Muy buen salto Juan, que estés bien, dale ¡Vamos para arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!